¿Qué es el romper el maleficio? Francisco, ¿cómo te va? Roberto Alonso te saluda. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Roberto, muchas gracias por la invitación. Muy bien, acá no soy un original con calor, pero muy bien, por suerte. No sé si querés que nosotros generalmente no acostumbramos a llamar a la gente por su apodo, pero yo veo en las redes y demás que te es más familiar que te digan Pancho que Francisco. No sé qué preferís. Sí, 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 Pancho está muy bien. Mi mamá era la única, me parece, que me decía, Francisco, el resto de la humanidad, soy Pancho, así que daré lo mismo. Bueno, perfecto Pancho. Te quería preguntar, ¿cuántos años tenías cuando River salió campeón en el 75? Mirá, cuando salió campeón en el Metropolitano todavía no había nacido. Me imaginaba, haciendo los cálculos, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, yo soy del 75, nací en octubre, así que ya había nacido para el bicampeonato, pero no para el metropolitano. Sí. ¿Hola? Sí, 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 te escucho. No, entonces te ahorraste todo lo que sufrimos Daniel y yo de aquella nefasta época de los 17 años y medio sin campeonato. ¿Por qué se te dio de escribir este libro, Romper el maleficio? Mirá, la verdad que, habiendo, sí, como decís, como hablamos recién, yo nací en el 75, así que me salvé de esa racha tremenda y de todas las cosas que pasaron, ¿no? Pero se da que cuando yo soy chico, digamos, el primer equipo que yo recuerdo de mi niñez y de escuchar a mis primos, a mis amigos, a mi papá, a mi abuelo. La base es el mismo equipo del 75, porque, como vos sabés mejor que yo, en aquella época los equipos cambiaban muy poco, había pocas variantes normalmente. Entonces, yo cuando tenía un poco más de conciencia del equipo de River, en cuanto a nombres y jugadores, en qué sé yo, cuando tenía 5 años, no lo sé, pero en el 80, en el 81 todavía estaba Filión en el arco, estaba Pajarela, estaba Albeto, JJ, Mostaza, Pedro González. La base del equipo era la misma. Y qué sé yo, a mí me gusta mucho la historia en general y, por supuesto, me puse a estudiar la historia de River cuando fui creciendo y siempre me llamó muchísimo la atención los 18, casi 18 años que habían pasado desde el torneo anterior y, bueno, digamos, la hipopeya, digamos, si querés, de ese torneo tan importante para la historia de River, que ahora si uno se pone a leer, lo leo en frío y dice, bueno, es un torneo más, pero no fue un torneo más. Son como, viste, algunos puntos especiales de la historia de River que es lindo recordarlos y saber bien qué pasó. Y entonces, bueno, un poco la idea fue esa, recordar a esos jugadores, recordar incluso a los jugadores anteriores, los que jugaron en esos 17 años, que dieron todo por la camiseta y por uno u otro de razón. Muchas veces terminaron saliendo segundos y te ponés a sumar los puntos que sacaban los equipos en primera división de esos 17 años. River es el primero por riesgos y tendría que haber salido campeón muchísimas veces y siempre pasó algo. Francisco, buenas tardes. Daniel Galazo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gustazo. Vos sabés que es tiempo propicio, me parece a mí, para hacer revisionismo histórico respecto a estos temas, porque yo no tengo un afán ni una paranoia conspirativa, tampoco creo que en las brujas, pero que las hubo, las hubo durante ese periodo que para nosotros no fue favorable en cuanto al logro de títulos. Sin embargo, ese entorno de esas décadas 60-70 era distinto para con nosotros respecto de lo que vino después. Es más, pudo llegar hasta el presente, independiente, hace más de 20 años que no gana un campeonato y ya no se juega un solo campeonato por año, se juegan dos. Racing tardó 35 años en ganar un campeonato. Y sin embargo, no tuvo la repercusión negativa mediática que tuvimos que soportar durante aquellos años con más otras cosas que rozan algunas cuestiones poco, o no un santa respecto de lo que es la parte ético-moral del fútbol, ¿no? Sí, sí, es cierto, es cierto. También es cierto que River en esos 17 años salió 12 veces subcampeón, cosa que no sucedió ni con Independiente ni con Racing. Pero bueno, yo también soy un poco reacio a pensar que hay siempre configuraciones o planes. Pero sí es cierto que si uno se pone a investigar y a leer, se da que muchas veces pasó muchos errores y casi siempre con terribles, cosa que no pasaba con otros equipos. Entonces decía, otra vez, y justo, y esto, y otra vez, y los tres finales, y no sé qué, y siempre pasaba algo increíble. Bueno, vos fijate, Francisco, que nosotros casualmente el martes pasado tuvimos a Jorge Solari, al Indio Solari, al grande, al que jugó en River, y él nos decía, él decía que había manos non-santas, y que... La mano negra. Sí, sí, y que si no era por un árbitro, era por otra cosa, y él lo remarcaba y daba a entender inclusive que había otras cosas mucho más serias y que River nunca entró en ese juego, ¿no? Es más, nombró a dos médicos de River, que dice, gracias a los médicos que tuvo River en ese momento, River se mantuvo en una línea de conducta que quizás no tenían otros equipos, dando a entender otras cosas, ¿no? O sea que, amén de lo futbolístico, ellos que jugaron, vos en la presentación del libro tuviste algunos exjugadores que tuvieron en esa época, como Daniel Onega, como Perico Pérez, como Pinino Mas, y demás que te pueden haber contado también, fuera de lo que fue la presentación del libro, lo que ellos sentían, lo que a ellos les pasaba, ¿no? Sí, la verdad que fue una aventura hacer el libro, una aventura muy linda, porque es aprender muchísimas cosas, revivir muchísimas cosas lindas, y otras que no son tan lindas, pero bueno, el hablar con los jugadores te da una visión lindísima del fútbol en general, y por supuesto del club en especial. Y sí, la verdad que me han contado varias cosas, lo he escuchado al Indio, como decir vos, diciendo eso, y los muchachos varios me han dicho lo mismo que el Indio, y concuerdan también, en que ha habido Tito Onega, que lo dijo en la presentación del libro, y yo también lo pongo en el libro, cuando estuve con él, una escena de una persona que va a la concentración, cuando River estaba por jugar contra el Chacarita en el 69, y concretamente le dice de comprar al árbitro, le dice, bueno, la forma de cortar la racha es poniéndole plata al árbitro. Y ellos lo escucharon, el tipo ese se fue, y votaron, como muchas veces sucede en el fútbol, los que estaban presentes, los que iban a jugar, votaron a ver si le pagaban o no le pagaban, ganó que no le pagaban, entonces les hicieron saber, y bueno, después pasó lo que pasó, Chacarita tenía un equipazo, River se quedó muy temprano en el partido con uno menos, creo que a Bregler lo expulsaron, y bueno, Chacarita terminó ganando por goleada el partido, aunque el River aguantó bien, con uno menos el primer tiempo, y siempre se quedaron con la duda, ¿qué habrá pasado? Se fueron, después este tipo que vino a ofrecernos esto, después se fue a ofrecernos a Chacarita, qué sé yo, es imposible saberlo, Chacarita tenía un equipazo, es inobjetable, llegó mejor que River, y River aguantó lo que pudo, no se puede decir que lo perdimos necesariamente al partido, porque alguien lo encontró, los hechos es que nos quedamos con uno menos, bien temprano en el partido, terminó uno a uno en el primer tiempo, si me recuerdo bien, y después llegaron tres goles más de Chacarita, y se acabó el partido, y se fue el título, pero bueno, siempre pasaban ese tipo de cosas, llegábamos, bueno, no lo sabían mejor que yo, llegábamos con todas las últimas fechas, y al final, aparecía algo, a veces era un error, a veces deficiencia de River también, ¿no es cierto?, porque River a veces llegaba a pegarte el rival, pero River tenía siempre un equipazo, y por una u otra razón, pasaban esas cosas, también es cierto, lo que me han dicho muchos muchachos, es que el presidente de aquellos años, concretamente hablando del escribano, Ken, era una gran persona, era un gran tipo, pero no tenía la fuerza que tenían otros presidentes, de equipos de fútbol en esa época, en la AFA, no tenía esa representatividad, de hacerse fuerte, fuerte, y a lo mejor protestar un fallo, o protestar porque no funcionan este refri, o pedir, no sé, lo que fuera, nada malo, pero hacerse, oírse, River, digamos, escuchar, era una persona que era mucho más pasivo, si querés, no sé si es la palabra indicada, pero un tipo más tranquilo, un tipo que, cuando perdíamos, y felicitaba a los rivales, no hacían problemas, era un tipo que a lo mejor en el mundo de fútbol, se podía ver como un tipo débil, y eso también lo remarcaron muchas veces los muchachos, como parte del problema de aquellos años. Sí, en realidad, el esquivano Ken, cuya fase ético-monal no se puede discutir, en ese entorno de la AFA, entonces fue un león herbívoro, y coincido plenamente, pero, ¿cómo se trata en el libro, y si lo pudiste hablar con los protagonistas, el tema, que da para mucho, ¿no? Porque nunca fue profundizado el tema de la huelga, que terminó que los pibes jugaran con Argentina, y nos dieron el título en Vélez. Es una muy buena pregunta, fue el último capítulo, digamos, la última complicación, de un campeonato que parecía que se nos escurría de la mano, porque Ríos había hecho una primera vuelta espectacular, y la segunda vuelta empezaron los tropezones, y los fantamos y los duendes, como se decía en aquella época, y llegamos a las últimas dos fechas, con el agua al cuello, y justo tocaba, como decís vos, jugar con Argentinos Juniors, Huracán, que en el segundo jugaba, si recuerdo bien, con Banfield, y 48, 72 horas antes de ese partido, aparece la huelga, de futbolistas agremiados, y es un tema súper delicado, porque la verdad que yo pude hablarlo, bueno, con los dirigentes directamente, no pude hablarlo, porque claro, la gente mayor en aquella época, han merecido, y pude hablar con algunos de sus descendientes, hijos, y pude hablar, por supuesto, lo toqué al tema con los miembros del plantel, y con los chicos también que jugaron aquel partido contra Argentinos Juniors, que eran todos una mezcla de la cuarta y la quinta división, en realidad totalmente amateur, y fue un lío bárbaro, porque eso complicaba enormemente, o traía un fin de interrogación enorme al título, porque tenía que jugar River, tenía que definir el campeonato con Argentinos, un equipo que nunca había jugado junto, con pibes, que digamos, que era muy difícil saber qué podía pasar, si River perdía y Huracán ganaba, quedaba la última fecha para definir la torta, y no se sabía si iban a volver a jugar los pibes, que se jugaban por el final después del partido final contra Racing, y la verdad que yo, la conclusión a la que llego, es que no fue, digamos, o por lo menos no fue directamente una maniobra contra River en la huelga, la huelga se vino crestando despacito, pero durante todo el 75 había habido problemas, con AFA, con los clubes, había un tarso de doping, de taberna, que no estaba claro, que después se comprobó que había sido mal hecho, digamos, tomamos el examen, al tiempo los presupuestos le sacaron la sanción, pero estaba ese reclamo, estaba el reclamo del convenio productivo de trabajo, que era lo principal, había varias cositas, y cuando hablé con los protagonistas, y algunos que estaban en agremiado, lo que me dijeron fue, ya, era el momento de hacer la huelga, porque era la definición del campeonato, si no hacíamos la huelga ahora, ¿cuándo lo íbamos a hacer para tener fuerza y que nos oigan? No fue una cosa contra River, fue una cosa más, si querés, política, de aprovechar el momento para obtener una, una, ¿cómo se llama? Bueno, la ganancia que estaban buscando. A mí, yo también pensé, bueno, pero ya 10 días más, y cortás el nacional, que estaba por empezar, ahí más, enseguida empezaba el torneo nacional, de la segunda, del segundo semestre, y bueno, yo también me dijeron, mirá, lo votamos, a la vez que Agremiados decidió solo la comisión directiva, no, se votó con todos los futbolistas, y ganó el de hacer la huelga, entonces, no creo que haya sido una medida, como alguna vez se dijo, que haya sido algo directamente de Agremiados contra River, tal vez los jugadores, no sé yo, se puede decir que tenían alguna bronca contra River, y decidieron ponerle su pensión, no lo sé, lo cierto es que hubo una reunión, se votó a favor de la huelga, y fue justo ese momento que dijeron, una bronca bárbaro, yo lo miro para atrás y me quiero matar, pero bueno, por eso que las cosas salieron bien, los chicos jugaron, ganaron ese partido bien, y se les trabó el torneo esa misma noche, la pena digamos es que no lo pudieron, la explosión esa de obtener el campeonato, no lo pudieron disfrutar los profesionales, que si tuvieron su fiesta a los tres días contra Racing en River. Sí, vos sabés que, vos hablas hablado con los chicos, y quizás con gente del plantel en ese momento, y muchos de los jugadores del plantel profesional de River, no querían que los chicos se presentaran. Sí, hablé con ellos, ya les digo, hablé con ellos y con gente del plantel profesional, algunos de esos pesados, se me escapó lamentablemente, nunca pude hablar con Roberto Perfumo, que ya había fallecido un poco antes, pero hablé, qué sé yo, hablé con el pato, hablé con el reto, con Perico Raimondo, hablé con, hablé yo con casi todos, si no todos, y ellos sí, me dijeron, mirá, nosotros hablamos con los chicos, y les explicamos, te digo concretamente lo que me dijo, que me acuerdo ahora Perico Raimondo, que era uno de los veteranos, digamos, y los que más peso tenía ahí, porque a veces se le conectaba, en el tránsito independiente, en la copa, era uno de los tres grandes refuerzos que trajo la bruna, y junto con Perfumo Pedrito González, eran voces que se escuchaban fuertes, y él me dijo, fuimos a hablar con Roberto, fuimos a hablar con los pibes, y les explicamos de qué se trataba la huelga, por qué se hacía, y le dimos libertad de acción, por supuesto, ellos podían hacer lo que, digamos, lo que votara, lo que decidieran ellos, que eran los que tenían que jugar, porque ellos no pertenecían a gremiados, entonces a gremiados, tampoco les podía asegurar una protección, a ellos que no estaban gremiados, no eran jugadores profesionales, entonces los chicos estaban en una situación súper delicada, por el que estaban entre los dirigentes y la AFA, y los jugadores profesionales, y bueno, ellos buscaron y decidieron jugar, se la jugaron, por suerte, gracias a Dios, y salieron campeones, y después también se hablaron muchas cosas que son difíciles de comprobar, qué sé yo, yo, yo lo que pienso también, y también me lo han dicho ellos, los chicos, algunos de ellos, es que los chicos, digamos, de inferiores, tercera, cuarta, quinta, son pocos los que llegan a la primera de arriba, los que llegan son los monstruos, como me dijo Vittorio Legillo en algún momento, cuando hablé con él, para jugar en arriba tenés que ser jugador de selección argentina, es difícil llegar, para los, igual llegamos, para los equipos grandes también, ¿no es cierto?, pero es difícil llegar a la primera de arriba, y como te decía al principio de la charla, la base del equipo de 75 se mantuvo hasta el 81, no es que cambiaran, no, estos chicos dejaron de jugar, o sea, no pudieron jugar necesariamente, porque hubo una mano negra que les impedió jugar a ellos, también, si querés, no pudieron jugar ni sus compañeros, que no jugaron esa noche, ni los que le siguieron, porque, salvo, qué sé yo, Lonardi, alguno más, pero fueron muy pocos los que realmente les fue bien en la, llegaron a la primera y se afianzaron. Sí, no, de ese equipo prácticamente ninguno. Perdón, le recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con Francisco de Antueno, el autor de Romper el Maleficio, libro que resume estos 17, años y pico en que River no obtuvo ningún halago futbolístico en cuanto a títulos. ¿Dónde se consigue tu libro, Francisco, para todo aquel que lo quiera tener? Gracias, Roberto. Mirá, se consigue, la verdad, por suerte, en casi todas las librerías, yo lo he visto, las más comunes, están en todas, es el editorial Galerna, es la que lo publica, y salió en diciembre, alrededor del 20 de diciembre, así que es un libro bien nuevo, pero se consigue en casi todas las librerías. Y también en Orlando, sí. No solamente tenés eso, sino tenés cuentos, cortitos y al pie. Sí. ¿A qué te referís en esos cuentos de cortitos y al pie? Bueno, esos cuentos ya son más, son todos relacionados con el fútbol, no están relacionados con River necesariamente, hay alguno, hay uno sobre el último partido del Patrofiniol, pero bueno, algunas carreras son crónicas, otros son cuentos de ficción, pero cuentos de todo tipo, algunos son policiales, otros son bien de fútbol, pero todos tienen algún punto de contacto con el fútbol, no con River necesariamente, ya te digo, más allá con un público más amplio, así que sí, se los saqué en el 2018, que fue un buen año también para nosotros, y bueno, ese también te consigue en las librerías, por suerte. Y el del 2007, odiado hasta el olvido, ¿se trata de algún jugador de fútbol, o es otra historia? No, ese es un cuento, que está dentro de Cortito y al pie, lo que pasa es que ese se publicó por separado, en una revista, que no sé si se recuerda, se llama un caño, se llamaba, ya no sabés más, es, como llamar, es sobre un jugador, en realidad ficticio, un falso jugador de Barcelona, que surge, digamos, argentino, que pasa por acá en Rosario Central, que lo divertido es que es un tipo, que es tan mala persona, tan curro, que se pelea con todo, con sus amigos, con sus compañeros, con los dirigentes, pero es muy buen jugador, entonces llega a la selección, y va ascendiendo, digamos, a su carrera, incluso basándose en el odio que la gente le tiene, y por eso, teóricamente, es un jugador que nadie recuerda, porque lo borraron de la historia, porque nadie quería saber nada, nada con él, es un cuento, es pura ficción, pero estaba, yo me encargué, digamos, de documentarlo bien, o sea, de situarlo bien en la historia, en los años 70 y 70, tanto en la Argentina, como en el Barcelona, en la selección nacional, entonces, nada, es un cuento divertido, sobre un tipo, ya te digo, que se porta mal con todos, hace las mil y una, y sin embargo, le sigue yendo bien, hasta que un punto le fue mal, y a partir de ahí, es como que lo queda borrado de la historia, pero, en realidad, nunca estuvo en la historia. Qué bueno, Francisco, que te pueda sumar a los escritores, este, que son, que son de River, incluyo en esto a Rodolfo Walsh, también, que era dicha de River, lo dijimos acá en el programa, está, está, en una película, de algunas que hay sobre él, en la escena, que, que está comiendo asado con la hija, cuando todavía, eh, estaba clandestino, y demás, y estaba perseguido, antes de su muerte, que, cuelga la espica, y dice, que hoy, está jugando River, voy a escuchar a River, Rodolfo Walsh era de River, por eso que vos no te sumes, a esta lista, ¿no? De escritores, que tenían la banda roja. Sí, por eso decía yo, cuando, cuando empezamos, la nota que, hemos encontrado, en estos últimos tiempos, hemos sacado a varios chicos, que están, escribiendo, sobre, sobre River, que son hinchas de River, hay un libro, ya no son chicos, sino son gente de nuestra edad, que escribieron, hicieron una recompilación, River, tu grato nombre, donde hay una serie, de, de cuentos, no de cuentos, sino de, de relatos, de relatos, no solamente de gente de River, sino de otros equipos, obviamente, vinculándolo a River, ¿no? y, y, y está bueno que, que, que la, la, la escritura, es el libro de José, el libro de José Barcia, Barcia y, Kilian, este, que se, que se sumen, ¿no? y que cuenten realmente todo esto, algunos lo hemos vivido, otros, no, no, no han podido, vivir esta época, que vos estás narrando en este libro, pero, pero es, es interesante que, que se vayan sumando gente, para que, los chicos, hoy casualmente, estábamos hablando en el club de eso, eh, vayan sabiendo la, la esencia, de, de, de la historia, de, de nuestro querido club. Y sí, la verdad que, es, es, es bueno, es bueno y, para mí, muy valioso sumar, recordar, Mantener presente la, la historia del club, de club y de los, y de los jugadores, ¿no? De todos los que la, de todos los que la, compusieron, digamos, más allá de que hayan, logrado coronar o no coronar en un campeonato, esto es deporte, ¿no? No, no siempre se gana. Si no, además sería muy aburrido, pero, me parece, a mí muy, muy importante, eh, eso, recordar a la, a toda la gente que, que se jugó por la camiseta, y que, que hizo todo su esfuerzo por, por ganar los partidos que había que ganar, y jugó a cerrar, la verdad que, merece, no merecen olvidarse. Francisco, eh, se nos termina el tiempo, realmente, es un gustazo que, que hayas pasado por el Ángel de River, este es un programa que cuenta precisamente la historia, y muchos de esos jugadores que vos nombraste, pasaron por estos micrófonos, así que, para nosotros ha sido un gusto enorme, y bueno, nos, nos debemos el café que, que por privado, que hemos, este, acordado, así que, en cualquier momento, eh, estamos hablando para, para cumplir con, con esa promesa. Dale, dale, sí, perfecto, me encantaría, y además paso, te aprovecho para dejarte un par de libros para que regales a la, a la, a la, a la, a la, a la próxima. Un abrazo grande, gracias a los dos, muchísimas gracias.